Y aquí otro adorno que han puesto aquí en la Municipalidad de Lima, seguro, ¿no? Porque no hay nadie que esté controlando ni nada. Ahí el selfie, una sonrisa para la foto, no quiere salir con la bulla que está aquí. El selfie salió, ¿no? Parecer su mamá e hija. También están haciendo colita para tomarse el selfie, seguro. El selfie. Y bueno, los adornos de allá, como les repito, no había venido por aquí en lo que va del año. Y hay adornitos navideños. Vamos a tratar de grabarlo más y más. Y ahí está el selfie. Otro adornito de Navidad, este sí con luces. Y con un sonidito que no sé si se llega a escuchar. Lo que vamos a poder grabar aquí en el centro de Lima. Bien, bien navideño. Bien, bien navideño. Un día después ya de... El primer día del año. Bicentenario. Abrió 200 años de la consolidación de nuestra independencia. Y por supuesto que hay turistas en el centro de Lima, en el capital de América. Y no está tan lleno. Ya son casi las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a ver si captamos algo curioso. Aparte de... Ya pues no, ya se acabaron las fiestas navideñas y todo. Vamos a grabar un poquito. Y la gente aprovechando las fotos del recuerdo. Un nacimiento gigante, pues. Más que un tamaño real. Navidad es Jesús. La frase que habían impuesto aquí en el centro de Lima, ¿no? La municipalidad. Rapidito, rapidito por allá. Y desde aquí se ve, está semi vacío. Esto que sabe llenarse. Jugando con globitos de agua. Seguramente la playa está muchísimo más, más llena. Dejaré en la pantalla final que el año pasado sí estuve en la playa. Y este año estoy por aquí nomás, bicicleteando, en el centro de Lima. A ver, amiguito, ¿el avioncito vuela? ¿El avioncito vuela? A ver, ¿lo vas a lanzar? ¿Lo vas a lanzar para que vuele? Lánzalo, lánzalo, ¿para qué vuele? Uy, rebota todavía. Gracias, gracias. El avioncito novedad que veo aquí, que venden avioncitos. Vamos a ver, Navidad es Jesús, ¿no? Navidad es Jesús. Por supuesto que personal de la Municipalidad de Lima trabajando, esperando que le reconozcan venir a trabajar este día que casi nadie trabaja. Y eso es todo lo que podemos ver. Eso es todo lo que podemos ver hoy día, ¿no? Una vuelta ahí, muchos sacándose el selfie, aprovechando los adornos navideños, ¿no? Y la Municipalidad de Lima ahí poniendo corrupción cero. Sería cuadrar números para ver si eso es cierto, ¿no? Y así son las bancas de aquí, miren, interesante. Bien, bien duro. Familias, seguramente más familias que grupos de amigos, o también seguro grupos de amigos. En lo que podemos rescatar aquí hoy, primero de enero del 2024. No hay un puesto de periódico cerca para confirmar que es primero de enero, sí, es primero de enero. Está bien vacía la calle. Y el arbolito que seguramente de noche tendrá luces, ni me acuerdo, no me acuerdo haber venido este año por aquí, en la noche.